Paneles solares, proyecto híbrido off-dip, lo que tanto has buscado en internet. Vamos a empezar este proyecto sin baterías y vamos a programar el inversor para darle prioridad a la energía que pasa por los paneles, que generan esos paneles solares, para poder tener un gran ahorro en el día. Entonces quédate hasta el final que hoy te voy a enseñar muchas cosas y algunos consejos muy importantes. ¿Qué es esto? ¿Alta tensión dice aquí? ¡Ja, ja! Pero no necesito guantes de seguridad porque yo soy homero. ¡Sí! Este poderosísimo inversor multifuncional de 10 kilovatios híbrido off-grip, nos permite trabajar con la energía de los paneles solares, con el operador de red o un generador de gasolina. Y vamos a alimentar el inversor con panel solar, porque en la programación le vamos a dar prioridad a los paneles. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. ¿Qué tanto han aprendido con este canal de YouTube? Me gustaría que en los comentarios me dejen qué han aprendido en estas videoclases que hemos ido subiendo. Y estamos aquí gracias a ustedes, gracias al apoyo, a las suscripciones y a los likes. Bueno, el día de hoy vamos a revisar un proyecto muy particular. Aquí nos enviaron un consumo. Este consumo, como podemos observar aquí, es bimensual. Comenzamos a realizar nuestros cálculos. Y más o menos hicimos un promedio de que el consumo mensual podría ser de 400 kilovatios. Hemos procedido a buscar el lugar del mundo donde está el proyecto. Y calculamos la hora solar mínima. En la descripción de este video te voy a dejar algunos videotutoriales en donde te explicaré cómo calcular plantas solares desde cero, la hora solar mínima, para que sepas cuánta energía pueden producir los paneles y cómo seleccionar los paneles. Ahora bien, nosotros haciendo el cálculo de consumo, pasando el consumo de vatios a kilovatios, con factor de seguridad, la hora solar mínima, al final hemos podido concluir que necesitamos 8 paneles de 550 vatios. Este proyecto, como lo dije al principio, es un proyecto off-grip. Un proyecto off-grip que vamos a empezar a utilizar sin baterías. Vamos a empezar a utilizar sin baterías. Vamos a programar el inversor con el fin de que le dé prioridad a los paneles en el día para tener un ahorro muy significativo en este hogar. Ya cuando los paneles comiencen a caer, o cuando necesitemos más potencia, que nuestros paneles de pronto no alcancen potencia, entonces que tome la otra potencia, la otra energía de la red. Más adelante se proyectará colocar baterías para tener un sistema de respaldo o para poder aprovechar energía en la noche. En este caso, estos 8 paneles solares los vamos a colocar en serie. ¿Pero por qué? Porque hemos seleccionado un inversor multifuncional híbrido de 10 kilovatios. Este poderosísimo inversor multifuncional de 10 kilovatios híbrido off-grip nos permite trabajar con la energía de los paneles solares, con el operador de red o un generador de gasolina. Nos permite tener acumulación en baterías y nos sacaría la energía que necesitamos para nuestros electrodomésticos de aplicación casera. Este de 10 kilovatios, pues abarcaría bastante potencia. Un consejo que siempre les voy a dar es que miren qué panel tienen disponible en el sector. Por lo menos en este lugar de México, teníamos disponible paneles de 550. Hay que mirar la ficha técnica del panel, que en este caso es 550 vatios, 49 voltios de VOC y 14 amperios de ISC. Esos datos técnicos los vamos a tener en cuenta porque en el inversor vamos a encontrar unas características máximas y mínimas. En este caso nos dice que tiene dos controladores de carga. O sea, podemos colocar un grupo de paneles a un controlador y otro grupo de paneles a otro controlador. Lo que significa que podríamos empezar ya mismo con un grupo de paneles y a un futuro no muy lejano, otro grupo de paneles aumentando la producción de energía. En este caso, lo que aguanta máximo en panel por controlador son 11.000 vatios. Tiene dos, pero nos aguanta tan solo 22 amperios por MPPT. 500 voltios máximos por MPPT. Y arrancaría el MPPT con un voltaje mínimo de 125 voltios y se recomienda llevarlo hasta 425. ¿A qué se refiere eso? O sea, él aguanta máximo 500 voltios, pero él nos va a decir, maneje la tranquilidad, no me dé más de 425 porque ya me va quedando como más duro. O sea, después de 525 realmente no es que lo aproveche mucho. Y como máximo tiene un aguante de 500 voltios. Entonces, por eso yo les estaba recomendando que trabajáramos una hilera de 8 paneles en serie. Esos 8 paneles en serie, pues en serie paralelo o mixto, la potencia se suma. Estos paneles nos dan 4.400 vatios y por controlador nos aguanta 11.000. O sea, que estamos manejando la tranquilidad tranquilamente. Además, estos 8 paneles en serie me dan solamente 14 amperios. Y me dice que máximo me aguanta 22. Entonces estaríamos bien. O sea, más o menos un consejo es que en este MPPT podríamos meter hasta unos 9 paneles. Les recomendaría yo de esta referencia para estar más o menos en el rango que estábamos viendo acá. Inferior a 500 voltios. Superior a 125 voltios. Entonces, si ya queremos a futuro agrandar el sistema en paneles, pues conectaríamos un panel aquí máximo y los otros al otro MPPT. Es muy importante tener el voltaje máximo en VOC y la corriente máxima en ISC que están en la ficha técnica. Y si quieres aprender más sobre energía solar, matriculate ya a nuestro próximo curso. Beca del 80%, 4 clases en vivo más un mes de plataforma. Matriculate ya que ya vamos a arrancar. El cable que vamos a seleccionar es un cable solar 6 milímetros cuadrados. Hay que ponchar los respectivos MS4. Y más que eso necesitamos protecciones. Protecciones en cada etapa de conexión. Los paneles tenemos un positivo y un negativo total. Los paneles cada uno tiene positivo, negativo, positivo, negativo. Vamos a hacer un sistema en serie. Significa que el panel primero que tiene un negativo lo conectamos con el positivo del segundo. Y así sucesivamente, negativo con positivo, negativo con positivo, negativo con positivo. Y al final tenemos un negativo total y al principio un positivo total. Ese positivo y ese negativo lo vamos a hacer con cable solar 6 milímetros cuadrados. Ese cable va a bajar a un tablero de breakers. Donde vamos a tener un breaker para paneles solares de dos polos de corriente directa de 500 voltios. Véanlo aquí, se lo coloqué. Este debe ser de unos 25 amperios. Ah, sí, míralo aquí debajito. Mini breakers de 500 voltios, dos polos, 25 amperios. Y hay que comprar un DPS, que el DPS es para el tema de los rayos. El va a ir en paralelo, o sea, el positivo del DPS con el positivo de los paneles lo conectamos por medio de un cable. El negativo del DPS con el negativo del breaker de los paneles. En paralelo, positivo con positivo, negativo con negativo. Aquí llega el A y el B. Aquí te lo marqué bien facilito, vean. A y B llegan aquí, pam, pam. El DPS tiene que ser de 500 voltios porque tiene que ser de un voltaje superior, un poquito superior al voltaje del arreglo. El arreglo es de 400 voltios. Necesitamos un DPS de 500 voltios de dos polos de C. Positivo, negativo y la salida del DPS va a la tierra, al polo a tierra. El breaker, pues, tendría una salida que vamos a llamar C y D, que la C es el positivo, el del negativo. Y eso iría al inversor. El inversor tiene dos MPPT, o sea, tiene PB1 y PB2. Entonces, en PB1 vamos a conectar la C en el positivo y el D en el negativo. Hay que mirar, hay que mirar porque de pronto el inversor esté al revés, ¿no? Que el positivo esté a la derecha y el negativo a la izquierda. Entonces, hay que pillar, hay que pillar bien como es la vaina aquí. Entonces, como no vamos a utilizar baterías, el puerto de batería lo dejamos solito. Lo que vamos a utilizar es el puerto de entrada de corriente alterna de la calle. Sí, 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 así es. Porque, pues, vamos a aprovechar la corriente de la calle, la energía de la calle. Vamos a alimentar el inversor y vamos a alimentar el inversor con panel solar. Porque en la programación le vamos a dar prioridad a los paneles. Cuando los paneles comiencen a necesitar más energía, que la tome de la calle. Y en la noche, pues, que tengo una transferencia automática a este inversor. Tiene la transferencia automática, sí, así es. Y se pasa la energía de la calle derecho a las cargas, a los electrodomésticos que tengamos aquí en el inversor. La salida del inversor, el output AC, es dos Ls, L1, L2, neutro y tierra. Eso va al tablero, véanlo aquí, bien bonito, con dibujitos. Entonces, la energía de la calle sería el AC in. Le colocamos un brequercito de 50 amperios, de dos polos, de 240 voltios en AC. Entonces, la energía de la calle vendría aquí, pam, pam, la energía de la calle. Y saldría... En este caso, jeje, ah, perdón, perdón. Vean, o sea, la energía de la calle llega al tablero eléctrico. ¿Sí o qué? Entonces, la energía de la calle llega a un barraje. Ese barraje lo sacamos a este brequer. Y ese brequer, que es AC in, L1, L2, el neutro lo tomamos de la calle derecho al inversor. Y aquí lo llamaríamos, por ejemplo, el punto R y S. Y vean, aquí en el inversor, en AC in, llega R y S y el neutro derecho. Y la tierra también derecho. Entonces, la energía de la calle la estamos alimentando aquí a AC in, interrumpiéndola con un brequer de 50. Lo que sale del inversor sería O, P, Q y tierra. Entonces, tenemos un brequer acá de AC, output, del inversor, salida del inversor. El O y el P entran primero al breaker. La Q, que es el neutro, sigue derecho al tablero eléctrico. Y entonces, la tierra seguiría acá, derecho. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la energía de la calle va a pasar primero por el inversor. Hay que independizar el tablero. Hay que colocar la energía de la calle que pase primero por el inversor, por AC in, y la salida del inversor llegue al tablero. Porque si tienes un común de las dos energías en el tablero, de la calle y de la salida del inversor, haces un corto ni el berraco. Si vas a colocar este inversor para algunas cargas de la casa, pues entonces tienes que partir el tablero. O sea, un tablero para las cargas que van a trabajar con inversor. Y el inversor va a gestionar la energía de la calle o la energía de los paneles. Y otras cargas, o sea, otra parte del tablero, va a tener siempre solamente la energía de la calle. Además de eso, podemos colocar como una especie de selector o una transferencia manual para que la energía de la calle primero pase por el inversor, salga por el inversor, por el output del inversor, o con la transferencia manual quitemos el inversor, o sea, haciendo como unos puentes, esas transferencias manuales traen eso, como una especie de palanca. Y dejemos pasar la energía de la calle directa al tablero de la casa. Es que este tablero lo partimos en dos. Si tenemos unas cargas, por ejemplo, unas duchas eléctricas de la calle, alimentadas de la calle directamente, y otras cargas de la casa las alimentamos con el inversor. Entonces partiríamos el tablero en dos. Un tablero que siempre va a quedar con los electrodomésticos conectados a la energía de la calle y otro tablero que va a quedar con el inversor. Espero que hayas entendido esta parte. Ahora el inversor, pues lo programamos. Este inversor es un POU MR. El inversor lo programamos con UTI, con la opción 34 MIX 100. O también lo podríamos programar con SOL, Priority SOL. ¿Qué significa eso? Que programando el inversor le vamos a dar prioridad a los paneles y que cuando no estén los paneles tome la energía de la red o combinadita. En el caso de MIX. Y también podemos programar más adelante si tenemos baterías, que tome la energía de las baterías. En este caso, como uno va a detectar baterías, va a dejar pasar derecho la energía de los paneles a la casa y cuando le haga falta, en MIX, en la programación MIX, va a tomar la energía de la calle hacia la casa. O sea, la programación es muy sencilla. En el manual mismo te dice cómo hacerla. Ya en un futuro, si le vamos a colocar baterías, entonces yo te recomendaría un barraje para baterías de 250 amperios, dos baterías de 100 amperios, 48 voltios. Interrumpir los positivos de las baterías por medio de un breaker. Dos breaker de 100, perdón, de 80 amperios, cable 4, número 4. Y la salida de este barraje iría al puerto del inversor, ya con un cable número 2 y un breaker de 125 amperios. Y la parte alterna es lo mismo que te expliqué arriba, sino que pues esto es adicionándole baterías, ¿no? Y aquí estaría pues el diagramita, o sea, utilizaríamos el puerto de baterías. Es la única diferencia. Entonces, lo más importante es saber programar el inversor para darle prioridad a los paneles que combine con la energía de la calle. Toda la energía que den los paneles se van para la casa. Más adelante, pues, si le colocamos batería, la energía que sobre sería para las baterías. Aquí la energía que sobre no se va para ninguna parte. El principal consejo que te voy a dar es que trates de hacer todo en el día, o sea, las mayores cargas en el día, y trates de utilizar poco la energía en la noche para que se vea realmente el ahorro. ¿Listo? Recuerde que hay que partir el tablero si tenemos una carga muy grande en la casa. Eso es lo que hacemos en algunas viviendas. Si hay una carga muy grande, un consumo muy grande, pues dejamos solamente el sistema solar híbrido off-grip a unos electrodomésticos. Entonces toca partir el tablero. Toca partir el tablero. Partir el tablero para que una parte del tablero trabaje con el inversor y otra parte del tablero siempre quede con la calle. Recuerde que el tablero partido que va a trabajar con el inversor, solamente la salida del inversor es que va a alimentar ese tablero partido. Porque si alimentamos al mismo tiempo la energía que sale el inversor con la energía de la calle, se daña el inversor y ese inversor no tiene garantía por ese daño. Muchas gracias por haber participado de este poderoso video. Te felicito por haber llegado a esta parte. Estás como muy juicioso, ¿no? Me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video y espero que nos acompañes en nuestro próximo curso de energía solar o en nuestros próximos videos. Muchas gracias por estar suscrito a este canal. Nos vemos en un próximo video.